Final inesperado, a todas luces de lo que terminó siendo la final ayer de la UEFA Europa League. Estos son los últimos 10 años en las competiciones de clubes, incluyendo las últimas ya tres ediciones de las conferencias, o las primeras tres ediciones de la Conference League. ¿Cómo se han repartido los cupos en las finales, entre las tres competiciones, y luego el palmarés, los títulos? España e Inglaterra son los equipos que más finalistas han puesto. Después Italia, que ojo el repuntar que ha tenido la Serie A, con nueve finalistas. En cuanto a títulos se refiere, España por más del doble sobre Inglaterra, que es el que le sigue. Después Italia y Alemania. Entre esas cuatro ligas han ganado las competiciones de UEFA de los últimos años. El ejercicio lo hacemos, Barak, por este, insisto yo, resurgir del fútbol italiano, que no sé si de alguna manera recorta esta diferencia que dábamos muy por establecida entre la Premier, la Liga, y luego el resto de competiciones. A mí me gusta mucho el fútbol italiano. Honestamente, sí creo que está un peldaño por debajo, y que estaba dos, y que ha evolucionado, y que ha sabido fichar muy bien. Sigue perdiendo a sus mejores jugadores, pero ha reciclado a futbolistas de la Premier League, que no sirven en la Premier League, y que acaban siendo figuras. En la Serie A, la Roma lo ha hecho, el Milan sobre todo, con jugadores del Chelsea, y el Inter es un gran equipo. Ahora mismo el Inter es un gran equipo, como el Napoli era un equipo fabuloso la temporada pasada. Entonces, es una liga muy abierta. Lo que me gusta de la Serie A es que, si un equipo se duerme, se relaja, tiene un mal año, como la Juventus, hay una cola de equipos listos para castigar. El Napoli, la Roma, la Lazio, la Atalanta, no solamente el Inter y la Juventus. Esa es la gran diferencia respecto a España, donde lo hemos hablado también. Todo es muy estático. No importa lo mal que ande el Barça o el Atlético de Madrid, sabes que tiene asegurado prácticamente su lugar ahí, de por vida, su palco, entre los cuatro primeros. Entonces, eso es lo que tiene Italia. Una media clase alta, y ahora mismo, yo creo que el Inter, a pesar de haber quedado eliminado en la Champions antes de lo que esperábamos, sí que está entre los mejores equipos del mundo. Y es un poquito engañoso en cuanto a España, porque sí, uno ve a España y dice, es que España es la mejor liga del mundo. Tiene a dos equipos ultracompetitivos en dos competencias, que hay que analizar aparte. Obviamente, le quitas al Sevilla en la Europa League, y al Real Madrid en la Champions League, ¿y qué te queda? Muy poquito. Más allá de que el Villarreal siga en la Europa League, y que son 10 años, y que todavía estás incluyendo al Barcelona en 2015, pero sí es un poquito tramposo, porque Sevilla es un animal competitivo inexplicable en la Europa League, y el Madrid es lo mismo en la Champions League. Es que sin esos dos equipos, es cierto eso, porque uno podría considerar, la clase media de España, Richard, gana un montón de Europa League, pero si quitas al Sevilla y al Real Madrid, la liga como tal, pues estaría a la par tal vez de Italia y Alemania en cuanto a consecución de títulos. Sí, seguramente. Además, hay que entender de qué se trata la UEFA Europa League, ¿no? De pronto, hoy estamos con la fotografía del Bayern Leverkusen, y todos entendemos que el Leverkusen, por haber logrado el título de la Bundesliga, es un equipo de Champions League para la próxima temporada, pero en los últimos años de la Europa League, lo que hemos visto son desfilar equipos de medio pelo en Europa, es decir, equipos que fracasan en la Liga de Campeones de Europa, que caen terceros en su grupo, que les alcanza para meterse en la UEFA Europa League y por allí hacen camino, salvo si ciertamente uno puede decir es un escenario ideal para lo que ha logrado el Sevilla, pero el Sevilla no es el reflejo de la Liga Española. Real Madrid es el reflejo, tal vez, de la élite de la Liga Española, una élite donde se puede sentar a competir contra el Barcelona, se arrima de a ratos el Atlético de Madrid, pero poco más allá. Entonces, mal haríamos en ver que el Real Madrid, por ejemplo, lo que hace el Real Madrid en Europa sea el reflejo de todo un campeonato de Liga o lo que haya logrado el Sevilla, ciertamente, en la UEFA Europa League, confirme que hay un gran dominio del fútbol español en Europa. Yo creo que lo del Sevilla es circunstancial al nivel de los equipos que participan en el torneo y, bueno, ha tenido jugadores hechos para haber logrado aquella zafra de varios títulos de manera consecutiva. Ahora, si repasamos en otros escenarios, por ejemplo, yo creo que el fútbol alemán está en una situación muy parecida a lo que hay en España. Por decir, el Bayern Múnich es el único equipo que realmente, tú puedes decir, ha competido la mayor cantidad de años con seriedad dentro de la Liga de Campeones de Europa, pero el resto del fútbol alemán no es el Bayern Múnich. O la Juventus de Turín, cuando era el eterno campeón en Italia, era el reflejo de la élite del fútbol italiano, del equipo élite, y era el que podía pelearte en Europa, pero no era el reflejo real de lo que sucedía en la Serie A de Italia. Por eso, es muy difícil que por los títulos que logre un club que ha sido siempre ganador, como el Real Madrid en la Champions, podamos darle o ponerle la medalla a la Liga Española por completo, porque él solamente representa una parte de la Liga, pero no representa en realidad todo lo que ocurre dentro del fútbol de la Liga. Por eso vemos que el Atlético de Madrid fracasa de la forma que fracasó, y fracasa, ojo, contra el quinto de la Bundesliga, ¿no? Sí. El quinto no, terminó segundo, tercero el Dortmund, pero... No, 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 sí, sí, porque fue Pleyberkussen, Lugar-Bayern Múnich. Quinto. Sí, sí, terminó quinto el Borussia Dortmund. Claro, claro. ¿Se ha recortado esa diferencia? Terminó quinto el Dortmund, entonces... Perdón, Richard, ¿se ha recortado esa diferencia entre las ligas, Mario, al final del día? No, no, no. No, yo creo que no. Yo creo que al final... Tú sí sigues viendo a las dos punteras muy por encima. Sí, y aparte me gustó mucho el parámetro. Sí veo, por ejemplo, equipos que han revolucionado en distintos lugares. Lo de Alemania, por ejemplo, lo de Leverkusen hoy fue fantástico, en Alemania el Bayern Múnich es lo peor que he visto, aunque ha sido, como dice muy bien Richard, el máximo competidor. En Italia, por ejemplo, cuando vemos lo de la Atlanta de ayer, Atlanta lleva ya varios años con Gasperini haciendo un gran fútbol. Cuando veo lo de España, cuando veo lo de Girona y ver la calidad de Girona, cómo encara y cómo hizo ser y pabilo a Barcelona, veo otros equipos sobresalientes. Por eso te digo, veo un poquito, bastante, bastante bien. No veo, veo muy poca diferencia a cómo están los parámetros ahora. Bueno, ese palmarés que veíamos en la gráfica podría incrementarse si es que el Real Madrid es capaz de ganarle el partido del próximo 1 de junio al Borussia Dortmund.